¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube y panas de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal Y como están viendo en pantalla de Kaze Animatronics Y sí, como están viendo en la pantalla, o sea en el título del video Es el final de este juego, o sea en este video vamos a completar este juego Que me llaman, creo, tres videos Cuando este sería el cuarto, si no sería el tercero de esta serie de Kaze Y bueno, hoy estamos aquí con su final Y pues ya sabemos que en la partida anterior nos quedamos De que teníamos que sobrevivir hasta las tres de la mañana, me parece Si no me equivoco era hasta las tres de la mañana Y pues bueno, ya saben que lo tengo hackeado Antes de empezar saben que ya lo tengo con demasiadas vidas Para no estar intentándolo y viendo videos a cada rato, ¿verdad? Y eso es lo bueno de ser a Android Pero bueno, ya, vamos a darle en cargar partida Y bueno, ya saben que después de este video Ya haré jugando con ustedes en el Zombie Combat Simulator Yo digo que saliendo este video el sábado o el domingo Ya estaré jugando con ustedes, mis panas Así que no se desesperen por ese video Nada más esténse al pendientes en la comunidad De eso sí, esténse al pendientes en la comunidad Para cuando yo haga esa pestaña De que ya estamos, ya hice la sala En el Zombie Combat Simulator Ustedes se unan Y ahora sí, vamos a esperar que cargue De hecho ya cargó, ahí estamos A ver Ok, sí, de hecho sí estamos bien Necesitamos aguantar hasta las tres de la mañana A ver, entonces Tenemos que tener cuidado del gato Y de De casa obviamente también A ver, el sistema de ventilación está desactivado Si permaneces demasiado tiempo en una habitación Sin Ok Ok, está parpadeando No sé por qué Verdes, ahí viene, ahí viene Esperen, es que se escucha Ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio Ah no Se escuchó Se escuchó que entró, no A ver, vamos a escondernos aquí de momento A ver, de momento vamos a escondernos aquí A ver si no, no viene nadie Tengo que estar Ahí carajo Ok, necesitamos la llave A ver, vamos a salirnos de aquí Porque me imagino que no vamos a avanzar Si no salimos de aquí A ver, acá hay una puerta Ah, necesito Ok, creo que es la llave O sea, la La llave Que necesitamos No Uy, uy, corrió Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Corre, 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 corre A ver, ahí está Si logramos pasar Al parecer sabemos que no No aparecen cuando tenemos la ¿Cómo se dice la tablet? A ver, B8 No sé que sea eso, el B8 ¿Dónde estoy yo? Ah, ok, yo estoy acá Y ahí viene el gato, viene el gato, viene el gato, viene el gato Viene el gato, viene el gato Viene el gato, viene el maldito gato V8 V8 Me aparece en verde el V8 A ver Si permanece demasiado tiempo en una Sí, pero pues A ver Coge la caja fuerte La llave de tarjeta De la puerta Con el indicador Amarillo Ok Coge de la caja fuerte La llave de tarjeta De la puerta Con el indicador Amarillo Pero ¿Dónde está la caja fuerte? Ese va a ser el problema Tengo que buscar la caja fuerte Y ni siquiera sé dónde está Creo que ya se fue el gato A ver No se ve nada A ver Aquí está la Del indicador amarillo Pero es que ni siquiera sé dónde A ver, aquí Ok Hay una nota ahí Casi está aquí Pero la caja La caja fuerte No sé dónde esté Tengo que buscar la vía En la caja fuerte Pero Ah, creo que está acá A ver Si no está en el B7 Está en el B6 A ver Vamos a Vamos a investigar en el B6 ¿Por qué corrió? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Yo no estoy corriendo Yo no estoy corriendo Ya dejó de correr ¡Ah, carajo! Dejó ¿Pero por qué corrió? Yo ni siquiera estaba corriendo ¿Qué pex? ¿Por qué corrió? Yo, neta No estaba corriendo yo No sé por qué corrió El maldito A ver Vamos a esperar a que se Cargue O sea, ya cargó Y vamos a buscar ese La caja fuerte Con el indicador amarillo Ok Ok, aquí está cerrado No No, ya bailiste madre No, no, no Ya bailó Ya bailé Ya bailé Ah, maldito Carajo No manches ¿Cómo va a estar ahí El maldito? Carajo Casi A ver Necesitamos buscar La caja fuerte Supongo yo Que es ahí Donde me iba a meter A ver Es que acá se va a salir de ahí Miren, miren, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Va a salir de ahí el maldito ¡Ah, no, Max! ¡El gato! ¡El gato! ¡Vete a la Verge! ¡Ah, carajo! Punto de control A ver Ya me la pelé, ¿no? Porque están los dos Tengo que averiguar ¿Qué hay ahí? Ok No sé por qué se escuchó eso Pero vamos rápido Quiero ver qué pedo Quiero ver qué pedo, quiero ver si se está aquí Creo que sí, creo que sí Creo que sí estaba aquí Pero no alcanzé a ver, a ver, déjenla Hago otra vez Y después de un rato Descubrí que la llave O sea, la llave de la puerta amarilla Está acá Pero es que está acá Está aquí donde empezamos O sea, empezó el... Sobrevivir hasta las 3 de la mañana Ahí está Así que pues vámonos de una vez Vamos, vamos, vamos de una vez A ver si podemos lograr Correr ahí Ok, una hoja Vámonos, vámonos Creo que no me va a servir de nada Vamos rápido, vamos rápido Vamos, vamos, vamos Espero que no me agarren Espero que no me agarren Descubrí que está aquí A huevo Hasta que vi bien el mapa Descubrí que estaba ahí A ver Ahí está Sí, o sea, ya con esta... Ya con esta... Ya con esta llama amarilla Podemos abrir la puerta amarilla Pero... Para descubrir la puerta amarilla No sé dónde esté Dejen checo A ver, es... Ok, ya, 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 ya sé Ya sé dónde está Ya sé dónde está Pero estaba casi por aquí Y miren, hasta el... Hasta el aire acondicionado Tiene el símbolo de la muerte A ver, entonces vamos Vamos a ver dónde está casi Ok, al parecer ya no está Así que vamos, vamos rápido Vamos rápido Ya sé dónde está como quiera La llave amarilla A ver, déjale correr Ahí está Corre a la verga Aquí está la llave amarilla La puerta amarilla, perdón Ahí está, vamos rápido Rápido, rápido A huevo ¿Y luego? ¿Qué... ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Ah, cabrón, ¿qué es eso? ¿Es como una hormiga, no? A ver, veo acá He encontrado otra de mis creaciones No puede ser otro Menuda suerte tienes Bueno, ya es suficiente Se acabaron las tonterías Esta noche los juguetes Han salido de casa Date la vuelta ¡Sorpresa! ¿Qué? No le des la espalda al búho Mientras te esté mirando ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? Ok Es un búho Tal vez sea como el SCP-076 79 Perdón, que no tenemos que quitarle la... La mirada Usa el paquete de pilas Para encender la radio Entra al archivo ¿Pero dónde está el paquete de pilas? Ok, entrar al archivo Ok, ok, ok A ver Huevos Ok, ok Quería ver si se... Si se movía, pero no Ok O sea Cerrando la puerta lo evitamos A ver, el archivo ¿Dónde está el paquete de pilas? El paquete de pilas Paquete de baterías ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ojalá no me maten Pero aquí está, no Entra al archivo ¿Qué pedo? Ya se apagó la... La luz No puede ser Ya... Ya se me apagó la luz A ver, ok Entra el password Especifica el código Para encender la ventilación Ah, pero no tengo código Valió shit Valió shit No tengo código A ver La profesora ha puesto... No, se mache ¿Para qué le quité? A ver Vamos a ver la tablet Vestíbulo Archivo Ok El archivo está hasta allá atrás No puede ser No mames No mames Ya no tengo ni batería A ver, a ver Ok Pensé que se había ido toda la luz Pero no Ah, chinga ¿Dónde estoy? Ok Es por acá atrás ¿Y los de animatrónicos? Ok Al parecer sí están Pero ¿Cómo veo si no...? No tengo la maldita luz ¿Cómo veo? A ver Antes de que me mate El maldito El maldito ¿Cómo se dice? El maldito gato Vamos a ir por las pilas El paquete de pilas Ahí si me atrobo Perdóneme A ver, aquí hay algo Ya me mató A ver Aurora Colorado Varios Testigos La firma Cala una Un hombre armado Sin identificar Entró a la casa Empezó a amenazar a la familia A vecinos y transegúntes Llamaron a la policía Quejándose que había mucho ruido En la casa Un oficial de policía Llegó a la cena Es lo que resultaba Su primera salida Durante la Refriega Carajo Carajo Y luego el problema Es que no veo nada Ahora sí Ahora sí Quieres prender Maldita luz Ahora sí Quieres prender A ver Entra al archivo Pero pues no hay nada Se supone que aquí está el archivo No Ay yo te tenía la tablet Prendida 48 Ah no Yo estoy en almacén ¿Archivo dónde es? A ver No yo estoy en el almacén La cagué Archivo Ok Aquí está archivo Carajo Carajo No puede ser Ya valí shit Carajo Espérame Deme chance Malditos Carajo Es que no sé cómo La abrí la otra vez Carajo Ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Ahí está Sí la puedo abrir Sí la puedo abrir Aguiui Ok Ya entré al archivo Y luego Responde al teléfono Muy bien Vamos a responderlo A ver Que hay en la Ok No sé qué es eso Pero hay algo En el animatrónico Bicho La partida se está Alargando Y no estás jugando Según las reglas No puedo dejar Que te lleves Los documentos Este mínimo Me recuerda A mi gata Emma La echo de menos Ok ¿Sabe qué le pasaría? Lo que le hice a ese hijo de puta No me produjo ningún alivio Además de que me di cuenta Que de que no tengo que castigarte Por dejarle escapar Ok Lástima que los juguetes No sean suficientes buenos But Wonder I've never said Pero ¿Sabes cuándo? Ya no me dejó de ir Adiós Bichon Me lo he pasado bien jugando contigo Encuentro uno de los animatrónicos La llave de la salida Ay cabrón Encuentra en uno de los animatrónicos La llave de salida De la comisaría Ok Y está como en el gato ¿No? Entonces tengo que Pero es que ¿Qué tengo que hacer? Es que ya valió shit A ver unas donas Y tengo que encontrar En los animatrónicos A ver Encuentra en uno de los animatrónicos La llave de salida Pero ¿Cómo se la quito? Ese va a ser el problema ¿Cómo se la quito? A ver No manches Pues ¿Cómo? ¿Cómo abro esa puerta? A ver Los papeles no los voy a leer Pues ¿Dónde está? Ok Está cerrada Aquí no hay nada Me imagino No no hay nada De hecho aquí no hay nada Muy bien Deben estar acá atrás Ah sí A huevos Sale el edificio Parece una llave de tarjeta Para abrir una puerta Vámonos 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 Corre 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 Sale el edificio Pero bueno Vamos a ver a Kaze Por última vez Maldito Tú que me acostaste mucho Salir de aquí Maldito Espero que no te actives Pero que Tanto que me batallé Contigo Que me mataste un chorro de veces Y tú y el gato Esos malditos Pero Ahora toca decirte adiós Maldito Así que Hasta nunca Maldito Le dije muchas veces Maldito ¿Verdad? Pero bueno Ya vámonos de aquí Mierda Mierda No Maldito Ja ja Me trolearon Ah miren Aquí está Batman Me trolearon Hijos de la Chingada Encuentra uno de los animatrónicos La otra llave De la salida De la comisione Ok Casi está desactivado Está muy bien Tengo que buscar A los otros animatrónicos Pero no sé dónde estén Pero me trolearon Qué cabrones A ver entonces Hay que buscar A los animatrónicos De nuevo Está cerrada Está cerrada También ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Qué pedo! ¡No puede ser! ¿Pero por qué? Estaba desactivado ¿No? Estaba desactivado ¿Qué pedo? No puede ser No manches A ver vamos Ya sabemos que Kase Tiene la primera llave A ver vamos Abre esta Vamos 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 por Kase Porque sabemos que Tiene la primera llave Kase Y probablemente el gato Y probablemente el gato tenga la segunda Miren aquí está Miren aquí está No puede ser Ya se fue el maldito Estaba aquí ¿Quién los tiene ellos? Y creo que voy a estar un buen rato aquí encerrados Miren allá hay alguien Allá hay alguien ¿Se vio alguien ahí? Ok aquí viene Kase Ahí viene Kase Valió shit Valió shit Porque aquí está No puede ser No puede ser No puede ser Aquí está el maldito Ay ya se va Ya se va Ya se va Ya se va A ver a ver a ver Ah no ahí sigue Ahí sigue el maldito Pero el búho ¿Dónde está? No aquí no está Pues ¿Dónde anda? Ah mírenlo Aquí están helados Kase todavía sigue aquí Maldito Ok está helados Pero ese es el búho El que lo trae Va a ser un problema Porque tengo que evitar A Kase A ver déjen Déjenme Salgo tantito A ver dónde está Dejen Puedo cargar la tablet A ver Vamos rápido Vámonos rápido Acá atrás otra vez Pero es que no sé Está ahí parado ¿No? No sé si es eso Que se ve Pero creo que Sí está parado O creo que se apagó A ver Pendejo Creo que sí se apagaron Aprovecha Aprovecha Cabrón Creo que se apagó No sé si tiene Límite de tiempo Pero se apagó Vamos rápido Vamos rápido Qué pendejo Y yo desaprovechando ¿Dónde está? Yo estoy aquí No manches No sé dónde esté No sé dónde esté Vale Vale Verga No sé dónde está El pinche búho No sé dónde está Creo que aquí está Creo que aquí está O creo Creo que está Donde está Casi Qué idiota Si es cierto Vamos rápido Vamos rápido Espero que no se activen Espero que No Ya se activó Ya se activó Ya se activó Qué pendejo No 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 Vente a la verga Vente a la verga Vente a la verga No puedes ir No manches Ahora para buscar Otra vez al búho A estar bien cabrón Qué idiota Es que no sabía Que se desactivaban Entonces vamos a esperar Que se desactiven Otra vez Ahí va otro corte De nuevo Mucho mucho más tarde Y después de morir Varias veces Ya Tengo donde conseguir La llave De hecho Está aquí afuera De donde estoy El búho Porque el búho Es el que tiene la llave Espero que no me mate Y de hecho No sabía Que los animatrónicos Se apagan Después de un rato O sea Están andando Para matarte Y ya después de un rato Se apagan Y ahí es Cuando tienes que aprovechar Para agarrar la llave Y pues bueno Vamos a darle En continuar con la partida Y está aquí afuera De hecho Me encerré en el despacho Porque necesitaba La 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 encargador Miren Ahí está la llave Vámonos 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 Y miren Estaba el gato Y estaba el búho Estaban los dos juntos O sea Ya tenía tres animatrónicos En uno Vámonos 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 Espero que ahora Sí pueda salir No espero Que esté en el gato A huevo A huevo Sí Ahora sí Ahora sí Ya lo completamos A ver Vamos a ver La cinemática ¿Qué más tiene? A ver Prendemos Prendemos la patrulla Y luego Luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ok? No 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 Pero bueno Al menos Lo completamos El juego Ahora sí Y bueno Mis panas Espero que les haya gustado Este video Y si es así Puedes dejar tu like Y suscribirte A este pequeño canal Activar las notificaciones Para hacer una comunidad Mucho más grande Y como les digo Espero que les haya gustado Este último gameplay De Kaze Animatronics Ya que lo acabamos En este Y de hecho Sí Pues sí Estuve como 40 minutos Ya editándolo Pero Era el tiempo Que estaba descubriendo Las cosas Pero al fin Ya acabamos Este juego Y va a ser El primer juego Que acabamos En este canal Si no mal recuerdo Sí es el primer juego Que sí acabamos En este canal Y como les dije Al principio del video Estén pendientes De la comunidad Para ya hacer El jugando con subs En Soviet Combat Simulator Y ya también Próximamente Voy a acabar El Granny Ese también Lo quiero acabar Como en Kaze Y bueno mis panas También ya saben Que aquí abajo En la descripción Les estaré dejando Mi Instagram Oficial Del canal Y la lista De reproducción De los juegos De terror Del canal Ya voy a hacer Una de Kaze Para ya tener Ahí los gameplays De Kaze Y ustedes lo vean Para que se entretengan Un rato Mis panas Y ahora sí Sin nada más Que decir Hasta luego ¡Suscríbete y Les Chau ¡Suscríbete y Gracias.